Es un restaurante de cocina italiana, pero quisimos añadirle un toque de modernidad en toda su decoración. Lunes a miércoles la cocina está abierta hasta las 11 de la noche, de jueves a sábado hasta las 1 de la mañana y el domingo hasta las 7 de la noche, es un día que cerramos temprano. Primero se va a encontrar con un menú muy variado, les platicaba de las pastas, pero también tenemos comida un poquito más informal como pueden ser pizzas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!